¿Qué tal familia Másco Oriente? El día de hoy te voy a dar 5 curiosidades sobre la raza Pastor Belga. Como su nombre lo indica, esta raza viene de Bélgica y fue alrededor del siglo XIX donde se crea y se estipula que es una raza como tal. Allá en Bélgica existían unos pastores que eran originarios de allá y se empezaron a hacer mezclas entre ellos hasta llegar a esta excepcional raza. Esta raza fue utilizada por el ejército belga en la primera guerra mundial. Los utilizaban para llevar suministros y armamentos a las trincheras. La tercera curiosidad es que son perros demasiado versátiles. Inicialmente fueron utilizados para el pastoreo de ovejas, pero debido a su gran inteligencia y potencial los empezaron a utilizar para otros trabajos. Por ejemplo, son perros que son policías, perros bomberos, perros de rescate, inclusive ayudan a las personas con discapacidad. A pesar de ser una raza tan antigua, apenas en el año 1956 la FCI, la Federación Sinológica Internacional, la reconoce como una raza netamente establecida y lo curioso es que incluye a sus cuatro variedades en una sola raza. Esta raza de perro tan espectacular superó al Border Collie en inteligencia en el año 2023, siendo la raza más inteligente del mundo.